Hoy lanzamos con mucho orgullo la dona, que es el primer producto que vamos a lanzar bajo la marca Knackers. Esta dona se lleva elaborando más de un año y medio. Hicimos una formulación al paladar puertorriqueño. Y la marca sale de mucha retroalimentación de jóvenes, que les encantó el juego de las palabras. Así que iniciamos aquí en Puerto Rico, pero también vamos a estar exportando a República Dominicana. Así que estamos muy entusiasmados con el proyecto. Empezamos con la dona, pero viene un sinnúmero de otros productos con base de harina. Dulce, que próximamente los superiores puertorriqueños también van a estar disfrutando. ¡Suscríbete al canal!